Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Nuevamente, seguimos aquí en Directo al Punto. Soy Ada Itza Cortés y estamos en directo a La Economía con Santos Negrón Díaz. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Y buenas noches, doctor Juan Villeta Trigo. Buenas noches. Un saludo desde San Juan para toda la isla y los norte del norte de nosotros. Aquí estamos para compartir con ustedes información económica real. Y ya mismito se conectará con nosotros José Alameda, alias Mr. Mojito, que a él le encanta ese apodo del vacilón que tenemos aquí en Directo al Punto. Ya mismo estará por ahí. Hoy los temas son importantes. Hay que hablar de cómo vamos a desarrollar la economía. Bendito sea Dios. Y hay que hablar del presupuesto. Así que comenzamos con Juan Villeta. Buenas noches otra vez. Mira, hoy ya es fin de febrero. Este mes, tú sabes que es un mes corto. Usualmente, históricamente, y ahí más adelante Santos puede expandir. En febrero era el mes que las agencias sometían, febrero o marzo, las propuestas de presupuesto para el año que empieza julio primero. Es decir, que ya se podía ir discutiendo en la legislatura y con el ejecutivo cómo la economía pudiese cambiarse más consultoría, algunos estudios, evaluar nuevas políticas, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora mismo, y este tema yo lo he traído y lo voy a seguir trayendo, es el aumento en el salario mínimo. El aumento en el salario mínimo no hay duda que beneficia a las personas de bajo ingreso porque al aumentar el ingreso van a consumir porque no tienen muchas opciones. Lo van a gastar en comida, en ropa, en las necesidades básicas. Este aumento, y hay que hacer salvedad, sí va a impactar el presupuesto. Por eso los dos están interrelacionados. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de presupuesto porque tú asignas unos dineros y esos dineros se empezarían a utilizar de julio primero, del 20 a 21. Pero tienes que también decir de dónde viene la fuente, los recaudos de hacienda, cómo van a entrar para poder desarrollar y cumplir con los municipios, cumplir con las agencias, los servicios que se dan. Y en este nuevo presupuesto, ya hemos dicho aquí, y yo vuelvo y traigo el tema, tenemos que ya asignar una cantidad, aunque sea fija, mínima, pero para empezar a pagar la deuda. Yo creo que es inevitable que ya, lo han dicho en la prensa diferentes analistas, que está llegando la hora cero. Pues mira, que no nos coja dormido, vamos a traerlo ya. Ahora, cuando hablo de presupuesto, ¿por qué es importante entender el presupuesto? Una familia, y todos tenemos familia, sabemos que el presupuesto se nutre de los ingresos de los miembros y que tiene que haber claridad de que cada cual diga, bueno, yo puedo ganarme 10 pesos, puedo ganarme 15 pesos. Los hijos, hoy las hijas, pues pueden trabajar en trabajo por hora y mantenerse ahí y contribuir o, digamos, aliviar un poco a los padres. Y es importante, cuando dan el presupuesto, a mí nunca se me olvida, cuando yo me fui a casar, daban unas consejerías de presupuesto y yo digo a mi esposa, ¿y de qué vamos a ir nosotros si yo no tengo trabajo? Bueno, pues vamos a poner un presupuesto, pero no teníamos trabajo ninguno de los dos, así que no era realista, pero a la misma vez fue un ejercicio que nos ayudó a entender cómo íbamos a vivir y se dieron los trabajos y empezamos a funcionar. O sea, que el presupuesto hay que dar el respeto en la atención y el cuidado porque hay muchas partidas envueltas. Por ejemplo, ahora mismo sabemos que vienen fondos de FEMA para la vacuna, que vienen fondos con FEMA para la vivienda. Pues mira, esos fondos que ya vienen, no tengo que presupuestarlos yo, ya vienen de fondos federales. Quiere decir que puedo mover algunos fondos para ayudar a los municipios. Ahora mismo hay una realidad chocante ahí, que es que queremos abrir las escuelas y tenemos una situación que no se sabe la fecha, no se sabe las condiciones de la escuela, no se sabe la condición del plantel, de la condición de los maestros y el personal de apoyo, que es mucho limpieza, mantenimiento, los que dan la comida en los comedores, ¿verdad? Y lo más importante, estos niños que llegan o llegarían, ¿cómo están de salud? ¿Cómo están sus padres? Así que fíjate que... Entonces hay algo y mover presupuesto, no mencionaste que para mover un dólar hay que pedirle permiso a la Junta. Eso ahora no es tan fácil como decir, bueno, pues llegaron estos fondos federales, vamos a moverlo, porque la Junta te va a decir, nananine, vente a dónde me. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo que sí que hay que informar a la Junta, pero ahí está la creatividad del puertorriqueño y la puertorriqueña. Podemos presentarles, mira, yo voy a mover de aquí, porque tengo que dar a las escuelas. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos jugando que me cojan. No, no, no. Tú di primero, informa a tu país lo que tú quieres hacer, como está diciendo el gobernador, yo quiero mover las escuelas. Pues mira, eso es importante y que se sostenga. Pero eso implica que en el presupuesto de este año fiscal, que ya viene por las elecciones, 50% o menos está separado. O más, no sabemos todas las partidas, porque esa es otra realidad. La entidad encargada del presupuesto tradicionalmente era la oficina de gerencia y presupuesto. El trabajar en esa agencia era en su momento dado un privilegio, y Santos lo puede afirmar. Porque llegamos con todas las agencias, se revisaba esos presupuestos, se confirmaba que cada agencia iba a tener fondos para poder hacer cosas innovadoras. Además, hasta se pensaba y se separaban fondos para consultores, para traer estudios, para buscar la forma de aprender de lo que hacían en Estados Unidos y en Europa. Y se hizo. A la Junta de Planificación fue así. Y presupuesto y gerencia y el Banco de Fomento cuando existía en sus momentos de gloria. Ahora, llegamos al 2021. El salario mínimo, y no podemos seguir tapando el cielo con la mano. La directriz de que es 15 dólares no es que es mañana. Y hay mucha confusión en la prensa y no están diciendo la verdad completa. El salario mínimo, como dijimos aquí hace ya varias semanas, no se sube desde el 2009. Quiere decir que lleva la familia puertorriqueña obrera más de 10 años sin un aumento. Uno. Dos. Los aumentos son escalonados. Se llega a 15 dólares en el 2025. O sea que tenemos cuatro años para tú poder decir todo el mundo tiene que cumplir con esta directriz. Ahora, hay algunas que ya están cumpliendo. Hay otras que sí que van a decir que no tengo los fondos. O sí que tengo que tomar medidas presupuestarias, medidas de sustitución de empleados, de nuevos horarios. Claro, eso es la gerencia. Para eso están las ayudas. Y el gobierno creo que está tomando una dirección para ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Pero el salario mínimo, como elemento importante en el presupuesto, tiene que ser considerado y se aumente todos los salarios según se pueda, porque es más dinero. Fíjense, esto es economía 101. Pero mira, ese tema del salario mínimo, yo estaba escuchando a Manuel Osidre, donde dice que se puede llegar a esa cantidad, aunque no sea directamente al salario, sino con otros incentivos que el gobierno le dé, o otro tipo de regalía, otro tipo de ayuda, para que la gente tenga un respiro, el dinero le sobra y pueda pagar sus utilidades. Yo no sé cómo ustedes lo ven, porque dice, a lo mejor no es estrictamente que le aumenten a 15 dólares, a 20 dólares, etcétera. Pero él decía que podía llegar hasta 20 dólares si había otro tipo de ayuda. Y entonces ahí es donde entra el problema de la Junta de Control Fiscal, que no quiere que gane nada. Bueno, eso le hemos hablado así, tú lo sabes. Vamos a ver, vamos a darle un turno aquí a Santos Negrón a ver qué nos dice y regreso contigo, Villeta. Ok. Santos Negrón día. Sí, lo que tú planteas es muy interesante. De hecho, congelado el salario mínimo, lo que ha ido aumentando a través del tiempo han sido los beneficios marginales. Y por eso las uniones han orientado su estrategia a obtener más beneficios de diversas naturalezas, de salud, de vacaciones, festividades en las cuales se le otorga a la persona, ir a celebrar con su familia, facilidades de diversa naturaleza, cuido de niños. Las uniones en Puerto Rico han avanzado o habían avanzado enormemente en esos campos y el salario había pasado a una segunda plano en la medida en que los patronos se sentían bien prohibidos en proveer incrementos sistemáticos en los salarios, basados, por ejemplo, en expectativas de costo de vida y cosas que se pudieran negociar con las uniones, que son realmente la fuerza que eleva el nivel de salario en la economía. Está probado, si se debilitan las uniones, generalmente se polariza la distribución del ingreso, los obreros obtienen menos beneficios de la producción total. Y hay una gráfica, el otro día la vi en el New York Times, bien clara. Desde que se debilitó el movimiento sindical en Estados Unidos, la tasa de crecimiento de los salarios virtualmente se congeló o siguió avanzando lentamente el total de salarios y, sin embargo, los beneficios de las empresas incrementaron grandemente. Pero hay algo aquí, Santos, para que abunde. El problema es que hace un par de años le quitaron beneficios y le quitaron un número de cosas a los pensionados y a los empleados. Y entonces, encima ahora le quieren tocar las pensiones, pues entonces el salario mínimo ni llega y los beneficios se los están cortando y entonces están estrangulando al individuo, al trabajador. Hay una perspectiva interesante que yo quería plantear, en el sentido de que hay una frase de Jerome H. Powell, H. Powell, el presidente del Sistema de Reserva Federal, donde él dice algo que nosotros debemos tener como marco de referencia en este proceso. Dice, la perspectiva económica permanece altamente incierta y depende del camino que siga el virus. Eso lo dice, el segundo hombre más importante de Estados Unidos, después del presidente, lo dice un hombre que tiene en sus herramientas de acción una inmensidad, quizás la más poderosa que puede existir en un país alguno, los instrumentos de control y de acción, de préstamo, de sostenimiento, de la capacidad crediticia, de todo. Vistualmente se concentra en la Reserva Federal y aún él mismo dice, ese camino que hay que trazar hacia el futuro sigue siendo incierto y en eso es que estamos. En ese sentido, el presupuesto es fundamental, pero el presupuesto, la palabra misma lo dice, presupuesto, presupone que ese dinero va a fluir, pero si la actividad económica no lo genera, el gobierno tiene que hacer ajustes a mitad de camino, ya entrado el año fiscal empieza a hacer gestiones de control porque el gobierno de Puerto Rico no puede en este momento suplementar sus ingresos con préstamo, no puede recurrir a misión de los trans, que eran una especie de instrumento anticipando la recepción de los recaudos, no puede ir al mercado. Aquí el rigor tiene que ser bien grande. Yo recuerdo claramente cuando venía J. Jarabo, Ronnie Jarabo, era presidente de la Cámara, que él nos reprochaba a nosotros en la Junta que le dábamos los pronósticos de la economía demasiado tarde como para él poder llevar a cabo adecuadamente la confección del presupuesto. Imagínense ustedes ahora donde la Junta de Planificación que era la que generaba los pronósticos y los sigue generando y llevar un pronóstico sobre el cual se fundamente un presupuesto es una incertidumbre como la que tenemos ahora. Todo se ha vuelto difícil. Ahora mismo vimos, pero sí está claro que la política de Estados Unidos es una política de activación de la economía, de beneficio. No hay una barrera de prejuicio contra Puerto Rico. Nosotros tenemos, por un lado, muchos problemas, pero por otro lado se han abierto muchas puertas en el sentido de que podemos aprovechar esa actitud. La Reserva Federal va a mantener la tasa de interés bien baja. Quiere decir que el crédito va a estar barato. Y la inflación no va a ser un factor tan preocupante como antes. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos va a haberse orientado a gastar más, corriendo de riesgo, de que sería mejor, aunque la inflación sea el resultado de la acción, es mejor la inflación que una depresión inamovible y una incapacidad de llevar a la gente a recuperar su empleo, que es lo fundamental. En este sentido, la política de Biden y de Powell es correcta. Hay que activar la economía como si hubiese ocurrido una guerra, como se hace después de la guerra, que se inverte en grandes cantidades para revivir el proceso. Y eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Lo importante es que nosotros participemos estratégicamente e inteligentemente. Esa política de ir picando y aprovechando lo que se pueda, sin plan, sin análisis, sin profundidad, en los propósitos sociales, económicos, de seguridad y todo lo demás. El gobierno de Puerto Rico, ya que no tiene muchos fondos, tiene que tener un alto grado de inteligencia estratégica. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en la lona. El afán de conseguir dinero sin tener un plan de cómo usarlo y un plan adecuado para demostrar que se ha usado correcta efectivamente. Cuando vengan las investigaciones de los federales, tener claro qué uso se le hizo y que estamos en el camino correcto. Ahora mismo, en el panel anterior, estábamos hablando de la Ley 22 y cómo eso ha traído problemas hasta para conseguir el apoyo de congresistas de Nueva York, que se han visto afectados de muchos que se han querido mudar a Puerto Rico para beneficiarse, entre otras. Hay gente de California y otros sitios que dicen, espérate, en Puerto Rico está el paraíso fiscal, para allá es que voy, pero no entran dinero a las arcas, que es lo que nos hace falta para salir del atolladero y pagar la deuda y tener presupuesto para servicios. Ahora mismo también la policía de Puerto Rico lleva años reclamando que, por ejemplo, si un policía muere en el cumplimiento de su deber a tiro, recibe unos beneficios, pero uno que murió por COVID o otro que murió o tuvo un accidente y no falleció, no recibe los mismos beneficios. Y recordemos el caso de policías que han tenido que pedir prestados días de sus compañeros para poder cobrar en un medio de una emergencia de salud. Para eso todavía la Junta de Control Fiscal, la Policía de Puerto Rico no han hecho nada ni han resuelto problemas como eso. Por lo tanto, en lo que le pagamos a la Junta, tenemos otros problemas bien graves que afectan al ciudadano y a gente que dan la vida por nosotros. Y eso está sobre la mesa. Recién acabaron de aprobarle algo, de alguito, a los bomberos. Así que, ¿qué nos dice Juan Villeta? Eso abona al tema que empezamos la noche, presupuesto. Tienes que traer en presupuesto esos aumentos salariales a grupos particulares. Policía, bomberos, toda la gente que tiene que ver con el apoyo marítimo de las costas. Fíjate, cuando ocurren los eventos en las playas, no aparece casi nadie, y no tenemos personal, y tenemos que proteger la vida. Igualmente, si eso no se empieza a poner en el presupuesto, pues nunca lo resolveremos. Ahora, yo quisiera volver a levantar otro punto, y hay que ser, como yo digo, las monedas tienen dos caras. Una economía pequeña como nosotros, abierta, tiene que traer inversión. Ahora, el mecanismo para cual traer la inversión es el que hay que hacerlo claro, que sea prudente y que no traiga problemas de tratar de socavar la política fiscal y la contributiva. Es decir, no queremos que gente venga aquí a usarnos de escondite, de dinero. Mira, hoy salió la noticia que en Laos tienen otras islas allá que han hecho un paraíso contributivo. Los paraísos contributivos, hay gente que los promueve y lo aceptan. Ahora, Puerto Rico, no olvidemos que nosotros traemos la manufactura a Puerto Rico. Digo, no la traje yo, históricamente, ¿verdad? El concepto este que nuestro querido amigo que falleció, Salacain, decía, industrialización por invitación. La manufactura vino a Puerto Rico porque le dieron los incentivos. Así que ahora, no tratemos de decir que sí doy incentivos a manufactura, pero a incentivo a personas que vengan a trabajar a Puerto Rico, que traigan capital, que quieran exportar servicios y radicarse en Puerto Rico. Eso está bien. Lo que está mal es la mecánica si lo hace de una forma impropia. Mira, el IARES ha hecho estudio de que la planilla personal, la gente, hay un porciento que yo he estado revisando, entre un ocho a un nueve, que no informa todos los ingresos. Es decir, yo me gano diez pesos y le digo en la planilla Hacienda, a nuestro secretario Pared, que me gané siete. Pues ya eso se han estimado. En adición a eso, ya se ha estimado de que hay, y lo hemos visto y lo hemos discutido aquí, un segmento grande de una economía informal que no rinde planilla, y por eso se han tratado de traer y se están promoviendo el Employment Income Tax Credit, que es un mecanismo para que la gente rinda planilla, no tributen, pero que por lo menos se integren al sistema y podamos ver que esos dineros entren a la economía formal. En adición a eso, hay todavía, y esto ocurre en Estados Unidos, o sea, Puerto Rico no es la única entidad que tiene estas realidades. En muchos estados hay otra situación que es que tú no pagas. Entonces, al no pagar lo que debes y hace un plan de pago y se extiende y demora y planes de pago, ese dinero nunca llega y se sigue quedando atrás. Es decir, la ley 20 y 22 como mecanismo de incentivo tiene un propósito claro, traer riqueza aquí, igual que traigo a Pfizer, traigo a Amgen, traía a Johnson & Johnson, venían. Ahora, ¿qué mecanismo? Y aquí entonces los economistas tenemos que hacer un trabajo, ¿verdad? Que sea transparente, que sea ecuánime y que sea justo para muchos sectores. Porque fíjate, si yo quiero promover más turismo, le doy incentivo al hotelero que hace un hotel. Si yo quiero promover una farmacéutica, le doy incentivo para que empleen personas ganando mucho dinero, sueldos altos, los ingenieros, los químicos, en la farmacéutica, pero le doy el terreno, le sucede el agua, la luz. Quiere decir que ya ese mecanismo que usábamos antes, ese modelo, es el que detrás de todo esto hay que analizar. Eso puede ser tema de otro día, pero porque es muy complicado. Tú no puedes decirle a alguien, te invité a tu casa a comer y te ofrecí que te iba a dar pollo, ya te va a dar hamburguesa. Porque él tiene derecho a decir, pues me voy porque le invitaron a comer. Perdona que te interrumpa para, ¿verdad? Seguir en esa misma línea. El problema es que cuando la legislatura, en Cámara y Senado, hacen proyectos de ley buscando aliviar el bolsillo al consumidor, o no me aumentes aquí, o no me toques allá, o vamos a ayudar a X o Y población, la Junta ha dicho no, porque eso no está acordado en el plan fiscal y ustedes no pueden legislar como les dé la gana. Y hay varios proyectos que los han quitado del panorama. Claro, no está acordado en el plan fiscal porque el presupuesto y gerencia no lo metió, no lo puso de entrada. Si hubiera puesto, mira, Junta, aquí está mi presupuesto. Pero como lo hacen ahora, porque ahora tienen que sentarse con ellos y esto es un juego nuevo desde enero. Vamos a ver si ellos de verdad entienden que es nuevo. El presupuesto y ahora tienen que traer esos issues. Ahora tienen que traer que realmente, si queremos traer más farmacéutica a Puerto Rico, y ese incentivo es un incentivo que el gobierno federal lo quiere hacer, no solamente por Puerto Rico, puede ser para todo el Caribe, puede ser también República Dominicana, puede ser otra isla, porque se quiere suplir más cercano, aportar la brecha y bajar la dependencia con China y Asia. Eso va a traer un cambio en política que nosotros tenemos que evaluar claramente, porque antes, con los 936, y el mercado libre, éramos los únicos. Cuando se trajo a México, se trajo a Canadá, y siempre Sudamérica, perdimos beneficios. Pero, de nuevo, la inteligencia económica no estuvo allí para traer alternativas. Por eso el presupuesto es tan importante que nosotros podamos decirle a la Junta, mira, esto es por aquí que yo me voy, yo quiero aumentar la producción. Y por aquí, es que nos vamos a ir a una pausa, que ya Luis Lajara en los controles nos está avisando, y regresamos en breve aquí a Directo a la Economía. No se retire. Santos Díaz tiene la palabra. Regresamos a Directo a la Economía, soy Ada Giza Cortés, y estamos en Directo al Punto con Santos Negrón Díaz y Juan Villeta Trigo. Excusamos hoy a José Alameda Lozada con mucho cariño, siempre le decimos alias Mr. Mojito, porque nos dice que está acompañando a su esposa o está en una situación en el hospital, así que que se recupere pronto, y ya esperamos que estén con nosotros el próximo viernes. Bueno, cuando hablamos de presupuesto y hablamos que llevamos cuatro años pagándole millones, no son tres pesos, y hasta se le ha pagado a mil dólares la hora, y que si 500 pesos la hora, etcétera, a los abogados que han trabajado todo esto de la Junta, porque a los que no lo saben se los recordamos, que todos los abogados que trabajan lo que sea con relación a la Junta los pagamos usted y yo. Así las cosas, no puedo entender cómo nos piden a nosotros los ciudadanos que hagamos un presupuesto, que ahorremos esto y lo otro, y el mismo gobierno lleva cuatro años y no han podido hacer un presupuesto ajustado, por Dios, ya es demasiado. Por eso es que la jueza de la reacción le dijo hasta aquí, y cuando le pidieron más tiempo, ¿qué le dio? 24 horas, así te doy más tiempo 24 horas para que someta los documentos. No, pero ahora le dio un mes. Pero ahora, pero al principio le dio 24 horas, o sea, los puso a temblar y les dejó saber, ya yo voy a resolver esto, o sea que, ya le dijo, te dio 24 horas, te di un mes, pero les está dando una advertencia tremenda. Es si o si, hay que resolver. Ella hace muy bien en su función, porque realmente todo este andamiaje, tenemos que parar el de sangre. Eso es un torniquete que hay que poner, porque si no, la economía se sigue debilitando, como tú dijiste. Sí. Bueno, yo quiero la... Vamos a ver, con billetes de trigo. Rujillo y San Juan, nos quedamos con el programa hoy. Yo quisiera volver a un punto que empezamos a hablar al principio, de presupuesto. Miren, cuando usted, si somos racionales, y se supone que el gobierno es racional, usted le pregunta la agencia a sus divisiones, para el año que viene, ¿alguien se retira? ¿Cuál es el presupuesto de emplomanía que tengo? ¿Cuáles son las rentas que yo pago de alquileres de espacios? El agua, la luz, porque tengo la historia, ¿verdad? Y puedo traerlo. Y entonces, yo someto mi propuesta al superior, digo, pues mira, le voy a aumentar los sueldos a los empleados, o voy a darle un adiestramiento que hay que pagarlo. Eso es parte, ¿verdad? De los beneficios, que hablaba Santo más temprano. Yo quiero hacer una campaña educativa sobre los servicios que proveemos, etc. O sea que ese proceso se marcaba y se iba a la legislatura. Yo estaba estudiando afuera del Estados Unidos, yo sabía, y Santo lo sabe, se iba a la legislatura a presentar su presupuesto. Yo necesito 15 millones, ¿por qué? Y presentaba toda su documentación debidamente cuadrada, debidamente explicada, se le presentaba a la Cámara del Senado y entonces iba y se aprobaba con el gobernador. Fíjate que ese proceso permitía que la prensa lo cubriera, se enteraba el ciudadano, sabíamos lo que debíamos esperar y sabíamos lo que pudiésemos lograr. ¿Qué pasa? A partir de la 2007, pues ya el presupuesto se convierte en no hay dinero, no hay aumento, vamos a reducir en plumanía, tiene que bajar el presupuesto, tiene que bajar la austeridad. ¿Por qué? Porque el otro lado de la moneda es lo que nos olvidamos, que es el problema en Puerto Rico que no ha querido entender. Yo no puedo gastar lo que no tengo de ingreso. Yo pudiese en un periodo corto, a corto plazo, un mes, dos meses, usar la tarjeta de crédito, usar un ejemplo sencillo y mantener mi estándar de vida, mi consumo. Pero al cuarto mes, cuando llego al límite del crédito, la banca va a decir, mira, el Santo Negrón, mira billetas, no hay más crédito para ti, ¿qué tú vas a hacer? ¿Verdad? Así que, fíjate que el presupuesto tiene que ser conservador en el sentido de los rescados de ingresos cuando aquí es que está la situación crítica. Yo puedo querer darle beneficio a los empleados, pero si no tengo los ingresos, ¿cómo yo voy a repartir lo que no tengo? Y aquí es que entra entonces la dinámica que no ha sido de una forma clara presentada a los puertorriqueños. Mira, si yo quiero recoger la basura porque es importante recoger la basura, yo tengo que presupuestar recogir de basura, si no, voy a tener los vertederos clandestinos, voy a tener problemas de higiene, de salubridad. esa interrelación de los sectores tenemos que traerla de nuevo. Fíjate más aún, EPA, que es la Agencia Federal de Protección del Ambiente, también entra a jugar aquí para recoger la basura. Uso este ejemplo de recoger la basura porque una de las cosas que ha dicho el alcalde de San Juan y creo que estamos todos de acuerdo es limpiar la ciudad, hacerla más atractiva a los ciudadanos para que salgamos a gastar y a los turistas que llegan, particularmente el día de San Juan. Pero para eso tengo que tener presupuesto y yo tengo que tener los fondos para pagar el servicio recogido. Ahora, ¿cuál es el punto de presupuesto otra vez, oficina de presupuesto y gerencia? Esta agencia tiene que tener información, como dijo Santos y lo traigo, si tú me entregas los pronósticos muy tarde, yo no puedo hacer nada. Miren, ahora mismo los pronósticos de la Junta de Planificación es hasta el 2021, o sea, 2021 es junio 2021, o sea, nosotros no tenemos una proyección, una entidad que nos diga Puerto Rico en los próximos cinco años donde tú pudieses estar. Lo que había hecho la Junta de Control Fiscal eran escenarios que no eran recibles, no tenían fundamentos. ¿Cómo vamos a crecer 3% si estamos en negativo? Eso quiere decir que para llegar a 3%, tengo que ir del negativo, llegar a cero y crecer. O sea, que estoy hablando de por lo menos 6%, si aceptamos la historia que el decrecimiento de la economía de Puerto Rico estaba en sobre 2% negativo, o sea, bajo cero. Así que cualquier proyección positiva de esa magnitud no es viable y lo hemos visto que la Junta de Planificación y la misma Junta de Control Fiscal ha tenido que revisar y esa ha sido la crítica de miembros por si esas proyecciones primero eran muy positivas. Ahora dicen que somos muy pesimistas por los fondos que vienen, pero es que hay que tener cuidado. Tú no puedes hacer una proyección basada en unos fondos a corto plazo que entran y salen. Ya eso lo vivió Puerto Rico con los fondos Arras bajo Obama. Entraron bajo fortuño, se usaron, se gastaron y la economía no creció. No creció. que eso es economía básica. Tú puedes tener más actividad, pero si no se traduce y percola y como decimos llega al consumidor y hay efectos multiplicadores indirectos, inducidos como sabemos en la economía y crean más actividad económica. Se pasó. ¿Y qué pasó? Que el puertorriqueño recibió en tres meses, por decir un ejemplo, 100 pesos más mensuales, los gastó. El cuarto mes no recibió, si fueron los fondos Arras, volviste a quedar en déficit y a vivir con menos. ¿Qué teníamos que haber hecho? Tenía que haber apartado al gobierno una partida de esos fondos para tenerlo para infraestructura. Eso no hablamos en el presupuesto. Nuestra necesidad de infraestructura, y por eso yo traje el tema del presupuesto y creo que debemos traer los santos en otros paneles futuros. El presupuesto antes incorporaba inversión de infraestructura, de carretera, de puente, de acueducto, de energía eléctrica. Tenemos que... El de cinco años. Es importante que en el presupuesto se vuelva a traer fondos para invertir en infraestructura. Pero ahora mismo vamos por partes. Ahí no queda. Hay mucha gente que estaba salivando porque Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y el gobernador es demócrata de su partido, Pedro Luis Urrutia, decían que nos iba a eliminar la mayor cantidad de deuda y que nosotros íbamos a poder respirar y pagar lo mínimo posible y íbamos a salir del atolladero en menos de cinco años. Todavía yo no he escuchado nada sobre ese tema ni qué es lo que van a recortar ni qué es lo que van a eliminar para lo que usted está hablando poder presupuestar realmente las necesidades básicas que tenemos en infraestructura y en hombre, en el asunto de salario y de beneficio. Santos Negrondía. Sí, sí. Lo que ocurre es que estamos en un estado de contingencia porque la decisión fundamental con respecto al presupuesto está en manos de la juez, el litigio sigue, las posibilidades existen de que no solamente haya que pagar con flujos de ingresos al fondo general, sino también con propiedad, con riqueza del gobierno, diferentes formas. Todo eso está en vilo en ese sentido. Estamos como en una especie de vacío de información y de insuficiencia de datos para poder levantar sobre esas bases un presupuesto sólido y consistente. Acuérdense que el presupuesto de Puerto Rico tiene tres dimensiones. El fondo general, el ingreso de las corporaciones públicas y los fondos federales. Son casi más o menos casi 30 mil millones. Cada uno de ellos tiene una tercera parte más o menos del volumen. La ventaja que tiene Puerto Rico sobre cualquier otro país, digamos, de América Latina o de Asia o de África, es que nosotros, además del presupuesto en el plano de recaudo de fuentes de ingresos y plan de gasto del gobierno en lo que tiene que ver con operaciones del gobierno e inversión y proyectos de inversión, el gobierno de Puerto Rico tiene un apoyo gigantesco en gran parte de las áreas del gobierno federal en salud, educación, carretera, mantenimiento de edificios, toda una serie de como tuviéramos un colchón gigantesco que nosotros tienen. Ahora, el problema está precisamente en dos eficiencias. Hay una eficiencia en el uso de lo que se recauda a nivel local que lamentablemente está contraído por la cuestión de la pandemia y el debilitamiento de la economía en general y entonces en el otro plano es el uso adecuado, sistemático, la planificación de ese flujo de fondos federales. Se han descubierto miles de situaciones en las cuales hay fallas, hay descontrol, no se rinden cuentas, se pierden fondos por mal uso, se pierden fondos por la corrupción agónicamente generalizadas en Puerto Rico, no se rinden adecuadamente, no existe la estrategia de obtención de fondos, aquella que logramos tener un equipo de trabajo en el gobierno que hacía una investigación, una continua búsqueda identificando fuentes nuevas de posibles, preparando propuestas inteligentes, eficientes. Todo ese proceso se ha debilitado malamente, por lo tanto, hemos fallado en la administración de nuestro presupuesto y hemos fallado en la administración del presupuesto de lo que viene de Estados Unidos y lo peor, observen ustedes el estado de la situación de fracaso, de crisis económica de las corporaciones públicas. Nosotros hemos fallado, la falla del gobierno en Puerto Rico ha sido en tres dimensiones, todas ellas críticas y si tuviéramos nosotros una eficiencia adecuada en cada una de esas fases podríamos compensar la debilidad de la economía con un buen uso de los fondos federales, con una apropiada planificación de las inversiones y del desarrollo de infraestructuras de las corporaciones públicas y tendríamos una armonía que en un momento dado se dio. Lo que pasa es que simultáneamente todos los actores de la economía perdieron el terreno, perdieron el fundamento institucional y se quedaron al garete. A mí me sorprende cómo, porque ustedes recuerdan en los informes anuales del gobernador o de la gobernadora, empiezan a enumerar y uno se cansa de oír tantos millones y la gente siempre dice ¿y qué se hizo con todo ese dinero? Pues precisamente la masa monetaria suena a veces impresionante, pero tiene que haber estar apoyado por una base real de inversiones, un mantenimiento adecuado de las facilidades existentes, porque se puede invertir muy bien en las carreteras, pero si no se le da mantenimiento se deterioran y quedan inservibles. Eso pasa con los sistemas eléctricos, pasa con los sistemas de telecomunicaciones y entonces tenemos en el plano de las corporaciones públicas la misma desorientación que tenemos en el plano del gobierno y tenemos 38 municipios virtualmente quebrados, o sea que aquí la administración pública en Puerto Rico está pasando quizás por el peor momento en toda su historia y es impresionante que esfuerzos tan nobles, significativos de los profesores de la escuela de administración pública, trabajo formidable, todo, aquí se ha hecho inversión en pensamiento de la administración pública, pero en la práctica hemos sido verdaderamente extremadamente fallidos y no es cuestión de que faltan estadísticas pero es que aquí hay grupos de planificación grupos de estadística de economistas ¿por qué no se usan esos números? ¿por qué se le sientan encima a ellos? ¿qué es lo que pasa? porque el sector científico de Puerto Rico economistas, geógrafos, planificadores, arquitectos estamos marginados aquí las decisiones fundamentales están fuera de un foco intelectual aquí la universidad está enajenada de los contenidos de decisión del gobierno está completamente marginada y ahora mismo sometida a una virtualmente castrada en su presupuesto y obligada a quedar marginada en las universidades privadas no tienen ese fundamento para entrar de lleno no hay liderato intelectual académico investigativo entonces el pensamiento político es un pensamiento de corto plazo de una elección para otra entonces estamos si tuviéramos un gobierno federal bien orientado con unos planes firmes Estados Unidos es un desbaraguche total ustedes lo han visto es una cosa tan fundamental un país del nivel de Estados Unidos que tiene más de 400 mil muertos por un virus que sabemos que es terrible pero todo el mundo sabe que hubo una ineficiencia crónica fundamental lo que está pasando en el estado de Texas ahora ahora mismo es un programa de planificación de los sistemas de energía eléctrica quedaron virtualmente indefensos no tienen agua no tienen agua no tienen agua estamos poniendo al revés los bueyes delante de la carreta porque nosotros en vez de planificar y ejecutar ejecutamos y después entonces buscamos a los economistas y en Puerto Rico siempre hay quien se presta para esas maniobras de ir de decir todo está bien son los mercenarios del intelecto que van y le dicen al gobierno con paga le dicen ustedes están bien lo hicieron correcto está bien lo que hicieron entonces sepultan la verdadera situación que es una situación en la cual el pensamiento estratégico técnico táctico lo que lo que se supone que preceda la acción está detrás o está anulado esa es la situación de tanto tenemos que también traer con todo el repito que el elemento político o politiquero en puerto plazo no ha permitido ni se ha puesto a pensar yo vengo a gobernar para ayudar a puerto rico no yo reelegir mi partido o reelegirme yo fíjate que Adagiza que lo que estamos entrando es que en la sociedad el balance que hablamos más temprano entre los componentes el ciudadano el elemento político y el elemento comercial se ha desquebrado porque ya no hay ese balance el sector privado dice una cosa no le hacen caso la cámara de comercio dice una cosa no le hacen caso entonces tú dices ¿para qué votamos en las elecciones? este año hemos hablado de eso aquí en términos de presupuesto porque las vistas no han llegado pero cuando vayan a presentar el presupuesto que aparenta que va a ser en marzo porque ya febrero se está yendo quedan pocos días ¿qué reacción van a tener todos esos miembros de los cinco partidos que cada cual va a decir esto lo otro lo otro hemos visto un poco un poco como el el tope de la la bola de hierro el tipo de iceberg con educación y sabemos que educación tiene problemas serios y seguimos trayendo consultores trayendo nuevos ejecutivos y se sigue gastando y más fondos federales ahora yo quisiera traer otra cosa que no pueda ver perspectiva yo creo que todavía puerto rico tiene la capacidad y hay elementos que están ocurriendo iniciativas comunitarias iniciativas de fines de lucro grupos pequeños algunos municipios ahora todo esto no puede ser tapado ¿por qué? mira ahora mismo como economistas que somos nosotros deberíamos estar diciendo los próximos 10 años donde vamos a estar porque no es lo que yo haga hoy es la repercusión de lo que hice hoy si yo hoy sigo desmantelando agencias le doy para abrir las escuelas nada más mira haga una evaluación completa se gastaron dinero con María de cómo estaban las escuelas donde esté el reporte oficial publicado que diga señores necesito 10 millones para reparar estas escuelas porque en la medida que eso se dice la gente entiende mira que no hay dinero porque si tengo que repararlos son 10 millones ¿de dónde sale? es decir que la de nuevo no podemos esperar que nos digan las cosas si no exigimos que nos las digan y las presenten eso es vital tiene que haber información disponible por eso este programa estamos aquí para ayudar al ciudadano común saber cómo él puede o ella la familia mejorarse ahora volviendo al tema principal para mí el salario mínimo no podemos pensar que porque lo implante hoy hay un proceso ya definido por el gobierno federal hasta el 2025 va a ir escalonado no tengamos tanto la oportunidad de ayudar al obrero vamos a ser creativos vamos a ser más humanos en términos de mover esa oportunidad diciendo que el desempleo va a subir miren señores eso no es teoría económica hay que ser más cuidadoso como decimos las conclusiones hay que evaluar qué industria es qué servicio es hay que ser riguroso y eso es parte de lo que el resurgir de Puerto Rico requiere rigurosidad en todo lo que hagamos por eso es importante que el presupuesto este nuevo empiece ya con esta nueva ley legislatura a ser más consciente de los elementos que se ponen cómo es posible que la Cámara y el Senado hayan gastado tanto dinero y dicen que hubo plato fantasma ese dinero estaba presupuestado y se gastó de dónde salió quién lo tenía entonces tú dices pero espérate para unas cosas hay pero para la Giza que quiere que la uniten el sueldo no hay mira dice un colega economista a ustedes me encanta la idea de desmantelar al gobierno y llevarlo al hueso para dejarle más dinero al contribuyente para la reducción en el gasto público y dice Marquín Lafayette dice lo que tienen que hacer es bajar los impuestos across the board para todo el mundo pero eso requiere bajar el gasto al gigantismo del Estado y por eso la isla seguirá hundiéndose así que con eso nos vemos lamentablemente no podemos decir algo positivo ahí vamos gracias a los economistas Juan Villeta Trigo San Pedro a la meda lo vemos la semana que viene y nosotros amigos que se mejore su señora será hasta el lunes en otra edición de Directo al Punto nos vemos a las 6 de la tarde que la pasen bien linda noche adiós